El MERCOSUR representa, por sobre todo, un acuerdo político, el más importante alcanzado en la región. En este contexto, los cuatro estados partes del MERCOSUR, junto a Bolivia, Chile y ahora el Perú, han constituido el mecanismo de consulta y concertación política, en el que se consensúan posiciones comunes en materias de alcance regional que superan lo estrictamente económico y comercial. Durante la estadía del presidente de Brasil, no solo se suscribió el importante acuerdo de complementación económica suscrito por nuestro país con los países del MERCOSUR, también el memorándum de entendimiento de integración física y económica entre Perú y Brasil. Pero el trabajo para llegar a este punto no fue fácil. Nuestra relación en esta alianza estratégica que acabamos de convenir. Veo con gran expectativa lo que podemos producir. Nuestros ministros están trabajando intensamente. Dicho acuerdo se suscribió luego de realización de siete rondas de intensas negociaciones a cargo del equipo negociador peruano. Estas reuniones se dieron alternativamente en las ciudades de Lima, Asunción y Montevideo. Y en ellas se fueron afirmando los textos que hoy conforman el Acuerdo de Libre Comercio, suscrito entre el Perú y el MERCOSUR. Nunca más de espaldas fue el mensaje del presidente peruano al recibir a su homólogo. Además comentó que la alianza en la cual Brasil y Perú ingresan es un hito histórico. Yo estoy seguro que Brasil y Perú están entrando en un momento histórico de integración política, económica, cultural y social, posiblemente el más importante de nuestra historia. Fue el marco de la ceremonia de condecoración a su homólogo Luis Ignacio Lula da Silva con la Orden del Sol del Perú en el grado de Gran Cruz con brillantes. En otro momento de la visita oficial, ambos jefes de Estado participaron de la inauguración del cuarto foro empresarial Perú-Brasil. El evento buscó propiciar una significativa participación de los empresarios de ambas naciones en la perspectiva de alcanzar mayores niveles en el comercio bilateral y las inversiones, particularmente en los proyectos que contribuyan a la integración física. En ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, el presidente Alejandro Toledo y su par brasileño Luis Ignacio Lula da Silva suscribieron también diversos convenios, como el Tratado de Extradición Entre Perú y Brasil. Tratado de Transferencia de Condenados. Acuerdo complementario al Acuerdo Básico de Cooperación Técnica para el Proyecto de Protección de Enfermedades de Transmisión Sexual. Cooperación en materia de vigilancia y protección para la Amazonía. Y un memorándum de entendimiento económico. Según dijo el jefe de Estado, ya no se necesitará pasaporte para viajar a Brasil, pues será suficiente con presentar el documento de identidad. En este contexto se produjo la visita del mandatario Luis Ignacio Lula da Silva, y que fue sellada con el Acuerdo de Libre Comercio con Mercosur, una apuesta a mediano y largo plazo. Que permitirá al país una mejor proyección ante los nuevos escenarios de un mundo cada vez más globalizado y competitivo.